...en las escuelas secundarias de San Juan de gestión estatal. Esta política que supone llevar equidad en los procesos de acceso a las tecnologías y lo que esto supone también para la construcción de los aprendizajes ayuda realmente en lo que nosotros desde la provincia estamos pretendiendo a nivel educativo. Así es que nuevamente agradecerle al señor Ministro, agradecerle también porque con el apoyo de la Nación, hoy con el señor Gobernador, se va a hacer la visita para la entrega de la llave de un EMI, de una escuela de nivel inicial en el departamento de Rawson, construida con fondos también que proporcionó Nación, además del trabajo de la provincia. Por esto, nuevamente, agradecer la presencia y el apoyo permanente de la Nación al desarrollo de las políticas públicas zampaninas. Gracias.